Les saludo, ¿cómo ha estado? JavierSolorzano.com, ¿cómo le ha ido? Así amaneció hoy nuestra honorable ciudad por la zona poniente, a ver qué le parece. Hay una... está ahí medio como brumosón, que ese es siempre el gran asunto de estos días, ¿no? Yo espero que sobre todo tenga una buena mañana y que tenga un buen día, buena tarde, buena noche, según nos vea. Bueno, pues aquí andamos, oiga. Miren, el día de hoy hay como dos o tres asuntos que están ahí con mucha fuerza. Viene una declaración de la señora Janet Napolitano, en donde dice que si entran los cárteles de la droga a Estados Unidos, van a ver lo que va a hacer el gobierno de los Estados Unidos, los va a brumar. Yo le diría, señora Janet Napolitano, los cárteles de la droga están allá, porque si no estuvieran allá, pues así de fácil le digo que no habría el consumo de droga que hay en Estados Unidos. O sea, los cárteles están metidos, están metidos a través de terceros, o ellos mismos, vaya usted a saber, ¿no? Pero la cosa está en que no puede tan fácilmente decirse que los cárteles de la droga no tienen ahí presencia en los Estados Unidos. Yo diría más bien la tienen y mucha. Bueno, ese es un asunto. El otro asunto que me parece importante es que este día primero de febrero, como dice y reza, no lo pierda, padre, madre de familia, no lo pierden de vista, es el mes de las inscripciones para los estudiantes, para los niños, en fin. Pero fíjese que este mes de febrero inicia hoy, y entonces inicia el periodo que se llama en la Cámara de Diputados y Senadores Ordinario de Sesiones. O sea, como usted lo sabe, siempre están las comisiones de la Cámara de Diputados presentes, todo el año, no descansan, descansan uno que otro día, nada más, pero hay comisiones permanentes. Pero los diputados y senadores se reúnen en lo que llaman el periodo ordinario de sesiones a partir de este primero de febrero hasta el mes de mayo. Entonces, los diputados y senadores van a empezar a discutir cosas, cosas que son importantes. Hay algo que es relevante. No se va a discutir más allá de mayo, junio, los grandes problemas. ¿Por qué? Porque esta obsesión típica del sistema político mexicano va a colocar a las elecciones como su eje. Y entonces las elecciones presidenciales serán el eje de los diputados y de los senadores. Y entonces, colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué quiero decir? Ya no discutirá nada porque nadie se va a querer comprometer, porque eso significa votos. Y eso significa poner en aprietos al candidato, o a la candidata, o a quien fuera del partido político que esté metido hasta el centro en todo esto. Y además, pues bueno, aquí hablamos de PRI-PAN-PRD. ¿Qué pueden discutir los legisladores? Este es un asunto interesante. ¿Qué pueden discutir los senadores y diputados? ¿Pueden discutir algo? ¿Se pueden llegar a acuerdos? ¿O seguimos caminando en este escepticismo en el cual nos hemos movido a lo largo de mucho tiempo? No casualmente. No. No es casual que estemos nosotros diciendo que lo que hay atrás de nuestra incertidumbre sea una ocurrencia de un día. Es que los diputados y senadores no han respondido a estos grandes asuntos nacionales y a estas grandes demandas nacionales a través de leyes. Porque hay mucho protagonismo, porque se pelean entre ellos, porque defienden sus cotos de poder y porque se la pasan en elecciones. Entonces, ya ahora me sorprende que diga Jesús Ortega ganó la izquierda en Guerrero. Por favor, me ganó un viejo PRI-ista o un PRI-ista que ahora ya dejó de ser PRI-ista y que en poco tiempo a lo mejor vuelve a ser PRI-ista o a lo mejor en poco tiempo el propio PRD dice nos está traicionando, como lo dijeron a Seferino Torreblanco. Entonces, ¿qué pueden discutir los legisladores? Miren, si tienen voluntad, que en algunos casos la hay, yo sé que lo duda, créame, la hay. Uno, reforma fiscal. Dos, reforma del Estado. Y tres, el asunto que no van a discutir, que eso sí sé que no lo van a discutir, más allá de mis deseos, que es ni más ni menos el famoso tema de los medios de comunicación. Segundo, usted imagínese una reforma fiscal, imagínese una reforma que permita que este país tenga más justicia en lo que corresponde a sus deberes de pagos de los ciudadanos, pero al mismo tiempo que la tasa de los que pagan los impuestos se incrementa. Somos el país que menos ciudadanos pagamos los impuestos. Perdóneme que diga pagamos, porque sí que pagamos. Segundo, reforma del Estado. ¿Usted cree que con las reglas que tenemos vamos a enfrentar una elección presidencial en el 2012, que pueda ser diferente a la del 2006? Esos dos grandes asuntos hay que ponerlos en la mesa, junto con muchos otros, ¿no? Pero esos dos asuntos ojalá los legisladores se pongan de acuerdo. Hay otros temas que ya están caminando y en los cuales puede haber buenos resultados. Por ejemplo, el lavado de dinero. Ahí es donde están muchos temas muy importantes de este país. Se lava el dinero de una manera, no solamente por el narcotráfico, sino de innombrables maneras, lo que invade impuestos y lo que coloca a muchos de los lavadores en un asunto de especie de paraíso territorial. En fin, yo tengo la oportunidad de trabajar en el canal del Congreso. Le estaré reportando sistemáticamente cuáles son las cosas que se están discutiendo, cuáles no, qué sí, qué no, a qué cosa hay que entrarle, a qué cosa no hay que entrarle, que eso es clave. A qué cosas sí le van a poder entrar y a qué otras la van a evadir y se van a hacer a un lado o van a hacer como que se pelean o van a decir, no hay acuerdos. Pero bueno, no olvido el tema de los medios de comunicación. Ojalá hagan algo. Y bueno, también olvido que hay tres consejeros del IFE que no han sido designados porque no se ponen de acuerdo y hay un ministro de la Corte o ministra de la Corte que no ha sido designado, lo que generó que el amparo del grupo de intelectuales que dicen que se les está coartando la libertad de expresión como si no pudieran decir ellos todo el tiempo todo lo que quieren, cuando la reforma del 2007 pretendía abrir los medios a circunstancias de mayor justicia, pues bueno, presentaron un amparo, están en su derecho y ayer que se votó, si sí o no al amparo, la votación quedó 5-5 porque faltó un ministro de la Corte. En fin, esa es la vida que hoy tenemos, es la vida de lo que ha pasado en las últimas horas, pero sobre todo yo le diría, aquí lo importante es saber qué discuten los legisladores, senadores, diputados, ojalá discutan en serio los temas que a este país le urgen, no los posibles, sino los que le urgen, discutimos, aprobamos lo posible, aprueben lo que urge, no lo posible, no jueguen a ponerse en todo de acuerdo, tomen decisiones, tomen decisiones y tomen decisiones importantes para la nación. Bueno, aquí andamos, él les saludo, Javier Solorzano.com, mañana le voy a hablar desde Tacotalpan, se va a poner bueno, ojalá nos vea, adiós.